La creadora de una empresa de análisis de sangre fue condenada por fraude en Estados Unidos, tras engañar a inversores y pacientes para que respaldaran una tecnología revolucionaria que sabía que no funcionaba. La fundadora de Teranos, Elizabeth Holmes, dijo que los laboratorios de su compañía podían escanear cientos de enfermedades y problemas de salud, con solo unas gotas de sangre con una punción en el dedo. Pero la mujer de 37 años ahora se enfrenta hasta 80 años de prisión, sin embargo, los expertos legales dicen que es poco probable que reciba la sentencia máxima. Echemos un vistazo ahora a cómo Elizabeth Holmes creó, y posteriormente destruyó, su empresa. Elizabeth Holmes abandonó la Universidad de Stanford en marzo de 2004. Y poco después fundó Teranos, su nombre fue una combinación de terapia y diagnóstico. En septiembre de 2015, la empresa valía 9.000 millones de dólares. Holmes, que todavía poseía el 50% de la empresa, fue nombrada una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Pero solo un mes después, el Wall Street Journal afirmó que la tecnología de análisis de sangre de Teranos era tan defectuosa. Si la empresa en realidad estaba utilizando equipos fabricados por otras empresas, para realizar pruebas en sus laboratorios. En mayo de 2016, Teranos anuló dos años de resultados de análisis de sangre de sus dispositivos de pruebas. Lo que llevó a la revista Fox a reducir su valoración de la compañía de 9.000 millones de dólares a 800 millones de dólares, y el patrimonio neto de Holmes de 4,5 mil millones de dólares a cero. Luego, en marzo de 2018, Holmes fue acusada de cometer fraude. Después de atraer a más de 700 millones de inversores, exagerando o haciendo declaraciones falsas sobre la tecnología, el negocio y el rendimiento financiero de la empresa durante una serie de años. En septiembre de 2018 se anunció que Teranos se disolvería. Y casi tres años después, en agosto de 2021, luego de retrasos debido al COVID y al embarazo de Holmes, comenzó su juicio. Terminando con su condena ayer, por dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de conspiración para cometer fraude. Bueno, nuestro presentador de negocios Ian King está en nuestro estudio de la ciudad para nosotros. Con solo leer ese detalle allí, realmente puedes ver el meteórico ascenso y caída que fue esto. Cuéntanos más sobre ello. Sí, es cierto, Elizabeth Holmes, quien muy conscientemente se inspiró en Steve Jobs, el cofundador de Apple, incluso llevando un suéter negro de cuello alto. Abandonó la universidad, dejó la universidad a la edad de 19 años y fundó Teranos a partir de entonces, por lo que fue una verdadera historia de éxito en términos de Silicon Valley. Atrajo a una gran variedad de inversores, entre ellos Betsy DeVos, una exsecretaria de educación estadounidense cuya familia invirtió decenas de millones de dólares. Otro inversor fue Rupert Murdoch, el magnate multimillonario de los medios, y otro fue uno de los herederos de Stavros Niarchos, el magnate naviero griego. Todas esas personas pusieron dinero en el negocio. Y de hecho Betsy DeVos fue una de las inversionistas nombradas en la acusación. Había una apariencia de respetabilidad sobre esta compañía, Teranos, por la cantidad de personas que estaban en su directorio. Tenían nada menos que dos exsecretarios de Estado, el Dr. Henry Kissinger y George Sultz, dos diplomáticos estadounidenses muy distinguidos. Ambos estaban en el directorio de Teranos y fue realmente una investigación del Wall Street Journal lo que puso al negocio de rodillas. La revista publicó una serie de artículos de investigación del periodista John Carrero y luego escribió un libro muy exitoso y galardonado, Bad Blood, sobre la crisis. Y fue eso lo que realmente hizo que la gente se preguntara si todos los productos que estaba manufacturando Teranos estaban realmente a la altura. Un aspecto interesante de este caso, por cierto, es el hecho de que también hubo acusaciones sobre si los pacientes fueron engañados, no solo los inversores. Y curiosamente, los miembros del jurado no encontraron a Elizabeth Holmes culpable de eso. Se ha sugerido que eso se debe a que no había suficientes pruebas disponibles para que los fiscales dictaran una condena, pronunciaran un jurado y lograran que un jurado la declarara culpable de ese cargo. Pero no obstante, a Elizabeth Holmes le espera potencialmente una gran sentencia de prisión, aunque podría pasar bastante tiempo antes de que esté tras las rejas. La audiencia de sentencia podría demorarse hasta seis meses e incluso podría haber un nuevo juicio por algunos de los cargos de Elizabeth Holmes sobre los que los miembros del jurado no pudieron llegar a un veredicto. Y eso, a su vez, puede complicarse por el hecho de que Sunni Baluani, exdirector de operaciones de teranos y examante de la señora Holmes, también se enfrenta a cargos, por lo que puede complicar cualquier nuevo juicio. Ahora, durante el juicio en sí, Elizabeth Holmes acusó a Sunni Baluani de maltrato, de obligarla a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, de hecho también dijo eso en el estrado, y eso se ha denominado la defensa de Svengali en los círculos legales. Y John Carew, el reportero de investigación del Wall Street Journal que destapó toda esta historia, de hecho tuiteó esta mañana, la defensa de Svengali no funcionó. Así que todavía hay muchos giros por venir sobre esta empresa y muchas lecciones para Silicon Valley, donde, por supuesto, impera esta cultura de libre albedrío. Y se invierte mucho dinero en nuevas empresas tecnológicas y no todas son todo lo que se cree que son.